...de Orlando Vera Portocarrero. Orlando Enrique Vera Portocarrero. Nace en la ciudad de Lima, un 4 de gol. Sus estudios localiza en los colegios Santo Tomás de Fino y Bartolomé Herrera, de Lima. Estudios superiores en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Mayor de San Marcos, Lima. La actividad literaria poética. Publicación. En Sevilla, publica su primer libro de poesía en el año 1974. Lo titula Crear tu mundo. Posteriormente, de igual manera, en Sevilla, publica La Gratitud del Verbo, en el año 1980. En Madrid, publica su tercer libro, Mil Inviernos de Amor, en el año 1986. Y en mayo del año pasado, publica su cuarto libro, titulado Encina de la Vida. Bueno, tengo con ustedes a Orlando Vera. El primer libro, el primer libro, publicado en el año 1974. De repente, a sueños que sentí, de sombras ligas, fantasías materiales de la mía creadora. Grandioso mundo, cósmico, total y comprendido, que va ideando ella de tal forma de lectura. El caluroso aliento, corto con mi sabor, a sabio artista. Energía de luz blanca y negra, a cerebro iluminado, que despertará tu sol de día, o tu noche pura blanca, a la verdad, renante y justa de tu idea suerte. Espíritu omnipotente, espíritu omnipotente, que eres todo. Un pensamiento solo en tu alma es nada. Permíteme siquiera entonces el orgullo de volver a tus entranjas como nada. El fuerte impulso de la tierra. Verdad será que existe el mundo con los astros, y la circunferencia, tierra y mar en sus tinieblas, o tierra, ser en tu girar de temor tiemblas, si será verdad la inteligencia entre nosotros. Y resulta que eres inmensa patria del humano, y la idea mía, en que otro espacio está la tuya, y para encontrarla, vete, vete para siempre, que el sol que tienes está quedando por tu destino. Yo no te explico cómo te sientes dando vueltas. Es tu locura. Eres así, o fuerte impulso, eres ahora, para alejarte hacia el ocaso, a las estrellas infinitas que están sueltas, y la más buena, la más tibia de alumbrarte, cuando te encuentres joven aún por vez primera, sentada, y también imagínate la fiesta del Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo, y eres ti, tierra. Tienes libertad. La quietud y serenidad de cualquier espacio vivirá por siglos mi espíritu separado de este cuerpo complicado expuesto a todo, que así como se halla, solamente en este desprecio, en esta calma eterna que a toda vida abarca, será testigo siempre de lo más lindo. Se graduará de sabio entre los vivos y los muertos, y sabrá por entonces la verdad de la tierra, porque recorrerá libertado muy velozmente, invisible y posible que se vaya al infierno, nada más por afuera para darles aliento a miles de espíritus en medio de llamas. Volverá agradecido a los arrepentidos a esperar que le digan, tu lugar es el cielo. Noche. La soledad de mi vida, noche, la soledad de mi vida, se atormenta en tu vida. Noche conmigo, tu música es triste. Tu luto de siglos, no sé por qué muerte, cambiarlo, ya debes y ser blanca pura. Tal vez eras sordo cuando en ti creía, pero ahora te escucho en la soledad mía. Romperás los tímpanos de mis oídos, porque tus notas son astros que siempre se estrellan. La soledad, o tal vez la soledad mía, que viuda estás, cree y es mentira, y eres feliz con el sol extraño de tu silencio, que odia la soledad mía. Serás blanca entonces, serás pura, serás noche verdaderamente, normalmente oscura, sin ser negra. Los astros son nidos que siempre se estrellan. La soledad de mi vida, ¿qué hago con ella? Con ella y contigo, vivir no puedo. La versión del Verbo, publicado en el segundo libro, publicado en el año 1980, la contradicción íntima humana. La contradicción íntima humana. Cuando más vives y más mueres en el hilo delgadísimo de la vida que está cosiendo la aguja del destino, a la tela del tiempo interminable, la vida en múltiples estados se aferra. Yo no sé si quisiera convertirse el hilo en tiempo que es la tela arana, tejida en el cielo que lo cubre todo, la contradicción íntima humana de querer ser y no querer ser algo, que está hirviendo en nuestros corazones, alegrándonos, doliéndonos en el alma, en la misma alma del corazón hinchado, el alma y la alma sin ningún sexo, para no ser ni una cosa u otra. En su contradicción íntima humana, yo no sé si quisiera convertirse el tiempo transparente en aparente, que es la vida que se arrastra al tiempo. Y entonces, si quisiera convertirse cualquier tiempo en cualquier vida, hay que darle vida al tiempo. Y al tiempo hay que darle vida, meditará esta fantasía, ilusión o realidad, el tejedor de tantos sueños en las decencias de los cielos. Alas diferentes. Los hombres que vuelan con sus alas mentales, superando los espacios y los tiempos todos, alas doradas como sombra de los cielos, imitando irremediable los misterios escondidos. Las aves que vuelan con sus alas materiales, no superando el espacio y su tiempo ilimitado, blanquitas alas como sombra de los vientos, que vuelan por la tierra con el mismo ritmo. Amarilla y blanca la pluma, como las espumas puras, como las nubes a veces, como el cielo aparente del sol, casi ausente, cual es la cobra celestial de las mejores voces. La pluma no está tan bella como cuando estaba en su dueña, a la que fue regalada como alguien sueña, por amada de un hombre, por bella niña, y no siendo ella el amante de la pluma, le negaron el beso con mi propio nombre, y los tesoros de tus ojos a seguir labiendo. La pluma ahora comprende lo humillada que ha sido y en el corazón del poeta esperará la muerte inquieta antes de volver como antes a ser otra vez regalada a ninguna paloma, gorrión, personas, ni a las amadas por las buenas. El alma del artista Aquel verde fresco de la hierba buena, aquella blancura transparente de la estatua viva, se desprende en dos colores luminosos puros en dos distintas originales creaciones. El alma del artista altiva en el héroe o en el santo suena, el agua, el viento, magos, tres canciones de la naturaleza que es divina sinfonía en el color de la esperanza iris o en el jardín verde de las flores. Reconciliación del cosmos Del viento suave que recorre tierno la perfecta aurora me parece ahora en esta noche de reconciliación del cosmos como si bebiese a chorros ¡Qué dulcísima agua! Un agua con valiento, con visión a mi organismo, de sabor a las estrellas, a principio y fin del mundo, inventada en el mismo aire, en el misterio, humedecida, inexplicable, en mi corazón la guardo como un anantial eterno para mi sed profunda. Hoy es un día Hoy es un día en el que aquí los ojos de la mañana brillan y esta vez su mirada es serenísima al mundo Hoy es un día de golpe que ha llegado irremediablemente como lo pasado, lo presente, como todo lo bueno y lo malo, como este remolino hueco en el ancho mar de la tierra, la balsa ajena, la balsa de una frágil vida naufraga desesperadamente conmigo a solas, como me sacude el viento con su fuerza altiva Si no me tira y si no me lleva ahora por encima de las olas a la orilla oscura será porque sabrá que sería una locura Descubrir como me inclino en el ansia de la vida con las manos del alma con mi fe toda Lujé en mi mente la libertad perdida recóndita las luces de mis ilusiones se encendieron como las estrellas y las bendiciones más allá de las arenas verdes y de los montes blancos Aparece la comunión de mi destino Parece que vuelan como jugarán los ángeles Sombras, suspiros y ecos de cantos Me cae la lluvia clara del misterio Me vieron y vienen alrededor mío Me despertaron la conciencia de lo eterno El cielo se detiene profundamente pensativo ¿Cómo se ve el mismo fin del mundo? Es mucho menos eso y se van hacia lo alto por el camino de las costas yo puedo ver entonces como en mis sueños antes como la fantasía del precoz ensueño como la gracia que surge como una flecha disparada al cielo como una luz que aclara totalmente la paz del mundo Esta es mi esperanza recogida en pelo molteada pura ella como la paciencia que salió de un modulo transformándose en barro y ahí cristalina le brotó el agua para mis labios secos que son los campos en el verano indefinida agonía en el incierto desierto de mi extravío esta es mi esperanza latente ahora templada y cálida en el frío más amplio en el dolor de las llanas hoy es un día en el que aquí el semblante de esta mañana comienza a ennoblecer a cambiar su rostro para hacer risueno hoy comienzan a reír todas las sirenas de los mares todo ha cambiado en este instante en este instante no es una bandera ha desahogado su castigo tiene la misma cara que pone el sol cuando ilumina después de la tormenta viene la calma hipnotizado su sol de alegría eterna voy a desembarcar después de esta condena y veo ahora que más allá me espera habito y pienso existe un punto destino y espacio y el tiempo sordo que le abarca a el diablo aquí en el misterio viejo del infinito mundo en donde habito y pienso autosugestionadamente de lo que es cierto en cuantos años de mi vida se mantiene el ser de todo si la luna es su pena y el sol su alegría si las estrellas sus poros y si la tierra su alma y si la muerte su sueño y si la vida otro sueño en la criatura del hombre que será su capricho en él la tortura suena en él hiperente llega a él la pescura cuando el viento la cura quien puede saber la historia de todo dolido hay poca mente seguramente hay poca seguramente historia de lo bien que ha sido cuando se llamará la llaga de la bala indorente cuando renacerán para siempre las promesas del cielo que el corazón partido ya no tiene remedio que la debilidad del hombre es un gusano en la tierra y porque además esos bichos por nosotros son muchos quien sabe ahora el sentido precisamente del alma quiero encontrar el modo de regalarle la calma instante de la hora resparadizo y frío que al compás de los vientos nos va quitando el aire el ayer y el mañana la desesperación del sueño la ilusión se enajena la esperanza se daña instante de la hora lloro y a Dios imploro que nos dé el sentido sencillo de lo que es bello los mil palacios dorados de mis brazos perlas y diamantes de amor que me iluminan en los mil palacios dorados de mis brazos cristalizadas son tus son tus lámparas de estrellas en los anchos salones azules de mis cielos en donde sirven amorosas las doncellas transparentes de blanquísima hermosura sobrenaturales son estas criaturas tal vez ángeles piadosos que nos tiran en donde invitan las doncellas a mis penas en una copa de oro reduciente el pino provocando un éxtasis divino el pino enviagador de mis poejas para finalizar este programa quiero dedicarse a donde estén bastante lejos de mi persona a donde están muy cerca de mi espíritu mis queridos padres y también el hermano que está presente aquí y a todos en general este mi voz la debilidad de mi voz eternamente suave en el canto de la vida en el canto del amor tal vez el eco largo tal vez el eco largo de su sentido humano poderosamente alcanza al más lejano corazón apenas es voz no es relámpago y trueno no es lluvia torrencial en el amplio cielo que a la tierra ardiente cae entormentosos fríos mi voz son las partículas del aire que silenciosamente entonan la sinfonía del amor estos dos poetas son como un río subterráneo que hoy salen a la superficie para deleitarnos con sus poemas modestos humildes con franqueza zona urbana política y social con una seguridad y con una fuerza poética controlada que nos lleva a la poesía metafísica filosófica y amorosa felicitaciones muy sinceramente para José Antonio gracias a todos ustedes por su asistencia que la gente no ¡muyo! ¡muyo!